Diosito Santísimo, vea, un bus de la Magdalena, aquí unos 6 kilómetros abajo de la línea, se acabó de volcar, se acabó de volcar, señores. El carro está aquí, aquí volcado, están las personas saliendo, vamos a mirar a ver cómo están los compañeros, no sabemos nada más. Uy, grave. ¿Tu conductor? ¿Ah? ¿Tu conductor? Dios mío, Virgen Santa, ¿dónde estamos? Diosito lindo.